Alivia el dolor articular en temporada de frío con tres remedios efectivos. Tres abrillantadores caseros para muebles y pisos de madera que los dejarán resplandecientes como el cristal. ¿Qué daños puede provocar un derrame cerebral? ¿Por qué a la hora de elegir muebles y pisos optamos por los de madera? Sencillo, es más fácil que te aburras de ellos que se acabe. Si bien no son eternos, son tan resistentes que pasan de generación a generación. Sin embargo, al igual que todo en la vida, los muebles de madera tienen dos caras. Y su desventaja es que con el paso del tiempo pierden su brillo y su color. Por eso te damos estas tres recetas de abrillantadores caseros. Toma nota. Número 1. Ingredientes. 5 gramos de cera de abeja, 20 gramos de cera carnauba y 20 gramos de aceite de oliva. Preparación. En una olla a baño maría, derrite la cera. Una vez líquida, retira del fuego y agrega el resto de los ingredientes. Distribuye sobre los muebles y los pisos. 2. Ingredientes. Media taza de aceite de oliva y un cuarto de jugo de limón. Preparación. En un recipiente, mezcla ambos elementos. Posteriormente, coloca unas gotas sobre la superficie y con ayuda de un trapo, limpia al mismo tiempo que vas distribuyendo la mezcla. 3. Ingredientes. 3 cuartos de taza de aceite de almendra. 1 cuarto de taza de vinagre blanco. Preparación. Coloca primero el aceite en un recipiente y luego el vinagre. Aplica el producto sobre la madera al mismo tiempo que vas frotando. Ahora que conoces estos abrillantadores, no los vas a dejar ir. Un derrame cerebral o accidente cerebrovascular es una condición que se da cuando un vaso sanguíneo del cerebro se bloquea por un coágulo o el vaso se rompe, lo que provoca que el cerebro no reciba la sangre rica en oxígeno que necesita. Si bien los síntomas pueden ser diversos, según la zona del cerebro en la que ocurre, ante confusión o dificultad para comprender, dificultad para hablar, mareos, problemas de equilibrio, dolor de cabeza intenso sin causa aparente, problemas de visión, desmayos, acude inmediatamente al médico. Actuar inmediatamente ante un accidente cerebrovascular es indispensable, pues las células cerebrales comienzan a morir por no recibir oxígeno y nutrientes necesarios, lo que puede causar daño severo al cerebro, discapacidad permanente e incluso la muerte. Según especialistas, los daños que provoca pueden ser temporales o permanentes. Todo dependerá de cuánto tiempo el cerebro se mantenga sin flujo sanguíneo y qué parte haya sido afectada. Entre estas complicaciones se enlistan Parálisis o pérdida del movimiento muscular, pues es posible quedar paralizado de un lado del cuerpo o perder control de ciertos músculos. Dificultad para hablar o tragar, ya que puede afectar el control de los músculos de la boca y garganta, provocando estos problemas. Pérdida de memoria o dificultad para pensar. Problemas emocionales. Algunos sobrevivientes pueden tener dificultad para controlar sus emociones o sufrir depresión. Dolor, entumecimiento y otras sensaciones en partes del cuerpo afectadas. Cambios en la conducta y capacidad del cuidado personal, requiriendo ayuda para tareas diarias. Cada persona es diferente y tendrá un tiempo de recuperación o necesidad de tratamiento prolongado. En la mayoría de los casos, la rehabilitación es fundamental. Será el médico quien determine el tratamiento. Asimismo, si un derrame cerebral no es detectado y tratado a tiempo, puede ser fatal, en especial si es severo. Sin duda, los accidentes cerebrovasculares son un tema delicado, pero también es posible reducir los riesgos, conociendo los factores que te hacen vulnerable y adoptando un estilo de vida saludable. Cuídate y a los primeros síntomas, busca ayuda. La llegada de la temporada invernal nos hace pensar en Navidad, familia, comida deliciosa y bebidas bien calientitas para mantener nuestra temperatura corporal. Sin embargo, para algunas personas puede ser la peor época del año al padecer inflamación, dolor o rigidez en el cuerpo. Haz que esta temporada sea diferente. Alivia el dolor articular en temporada de frío con tres remedios efectivos. El dolor articular es uno de los más molestos, porque prácticamente sientes malestar cada vez que te mueves. Sin embargo, durante la temporada de frío es común que incremente la dolencia, sobre todo si padeces enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoide o lupus, pero también osteoartritis, gota, tendinitis e incluso una distensión muscular. Las articulaciones de nuestro cuerpo, como los hombros, las manos, caderas, rodillas y pies, contienen una sustancia espesa llamada líquido sinovial, el cual se encarga de lubricar y amortiguarlas, para que trabajen sin problema durante todo el día. Cuando nuestro cuerpo se enfrenta a las altas temperaturas, este líquido se espesa más allá de su capacidad, causando dolor, rigidez y en algunos casos pérdida de movilidad. Aunque algunos antiinflamatorios pueden ayudar a reducir el dolor articular, también es posible aliviarlo de manera natural. Jengibre. El jengibre es una planta que posee propiedades antiinflamatorias, y ha sido reconocida como un potencial remedio casero para reducir la inflamación y dolor provocado por la artritis reumatoide, especialmente al tomarla en té o mediante su aplicación en compresas. Consume alimentos con omega 3, ya que este tipo de ácidos grasos ayudan a reducir el nivel de inflamación y con ello el dolor en las articulaciones. Lo más recomendable es consumir hasta 2.6 gramos de aceite de pescado dos veces al día durante esta temporada. Masaje con crema de árnica. La árnica posee propiedades antiinflamatorias que pueden ser de gran ayuda esta temporada. Toma un poco de esta crema y realiza un masaje sobre el área afectada de manera circular. Masajea delicadamente durante una hora, al menos dos veces a la semana y ya verás que te sentirás como nueva.